¡Bien! 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 Es una ciudad que nunca pierde nada de esto Cuando se siente, hace falta en tener Es que si vos, a mí, a mí, a mí, a mí Porque quiero una vida, por sentir tu voz Porque si vos, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí Porque quiero una vida, por sentir tu voz A la muerte